¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! A su nombre o nos teñeos de las Almas, que nos ayúdenos para saber a mi hijo líneas de los que nos ayúdeno a la gracia. Ábla en la vida boníssima. Sigue ánimo, sí Señor. Lo que diga en el momento puede tomar hacer tu mano a ese acuerdo. Mi favorita para hacer tu atención,